Atención Colombia, a prisión nueve policías capturados en Bolívar por presuntos nexos con el Clan del Golfo. Entre los capturados están un capitán, un intendente y siete patrulleros. La evidencia física recaudada también demostró que los uniformados, al parecer, aprovechaban sus roles para informar a los integrantes de la organización. Un juez de garantías de Cartagena envió a la cárcel a nueve miembros de la Policía Nacional, señalados presuntamente de colaborar con el Clan del Golfo en los departamentos de Bolívar, Sucre, Antioquia y Córdoba. La fiscalía aseguró que desde el año 2020 se vendrían haciendo exigencias económicas y legales a comerciantes, ganaderos, arroceros y mineros en distintos municipios de estos departamentos. Algunos policías aprovechaban su rol para informar a los integrantes de la estructura delincuencial los movimientos de las autoridades para evadir los controles. Y así el general Zapatero se enoja cuando Petro les grita la verdad. No queremos ver más fotos de generales abrazados con narcotraficantes. Queremos ver fotos de generales abrazados con la mujer campesina y con el hombre trabajador. La fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión y cohecho, pero ninguno de ellos aceptó los cargos. Dedicándose además también a hacer exigencias de tipo económico en desmedro de los intereses económicos de sectores como son los arroceros, como son los agricultores o como son los comerciantes. ¡Gracias!